Cierto, bueno, ahora ya vamos a pasar al siguiente punto del día, Daniel, y este ya es más calentito, ¿vale? Ya no es tema, pues vamos a decir, de menor importancia. Este ya afecta directamente al racingista, como es la campaña de abonados 2022-2023. Próximo año en segunda división ya tenemos el spot, ya tenemos los precios de todas las zonas de los estadios, ha habido polémica, lo vamos a analizar, todo, todo, todo. Pero antes de eso me gustaría comenzar, vamos a empezar primero tranquilos, vamos a ver si te parece, Daniel, el spot de la campaña de abonados que ha preparado el racing de Santander y luego ya seguimos con los precios del año que viene, que nos dijo Alfredo, nos adelantó que iban a ser parecidos al último año en segunda, pero parece que ha habido alguna que otra diferencia. Si te parece, primero empezamos con el spot de la campaña, lo vemos en directo, lo ponemos aquí en pantalla. Vamos a ir preparándolo y mientras tanto voy a leer algún que otro comentario nuevo que haya podido haber por ahí. No te preocupes porque ya está, lo tenemos. Lo tenemos por aquí. Venga, le damos. Venga, vamos a ello. Espérate un poco. Está en nuestro ADN, ese que se transmite de generación en generación. El ADN que nos lleva cada domingo a los campos de sport para impulsar al equipo en cada partido. Somos imparables por naturaleza. Nos levantamos cuando tropezamos y no hemos parado hasta regresar a segunda división. Aquí estamos. Hemos vuelto. Y queremos seguir avanzando. No pararemos hasta vernos en primera. Te necesitamos en el sardinero. Porque Racingista, juntos somos imparables. Campaña de abonados temporada 2022-2023. Pues ahí estaba. El spot para mí, hombre, a mí me parece muy emotivo. A mí me ha gustado mucho, la verdad. Bonito. A ver, he visto mejores. Realmente no soy capaz de recordar a alguno que otro que ha habido por ahí que se lo han currado más, incluso más tiempo. Esto ya ha durado un minuto justo, ¿eh? Y un poco apurado. Bueno, han tirado escenas sobre todo del partido, del ascenso. A mí me ha gustado porque es sencillo, tira de afición, una frase de la gradona. La voz es curiosa. La voz es emotiva. Campaña de abonados temporada 2022-2023. Es llamativo, es llamativo. Está chulo. Mencha que dice que ha salido en el... Sí. Y Jorge Peir también. Que a Madrid sabéis si os ponemos caras, chicos. No, no sé. Y si nos veis por la calle también, saludadnos. Iras dice 500 euros, la mejor zona. Y en primera... Bueno, sí. Ahora vamos con el análisis de los precios. Pero no vamos a quedarnos con lo positivo. Vamos a quedarnos con el spot de la campeonad de abonados. A mí me ha gustado. Yo le doy un 9. ¿Un 9? ¿Un 9? Un 9, sí. Un 9 ahí, como si estuviesemos valorando... Eh... Bah, ya va a ver, sin más. Yo le doy un 7. A ver, nos dejamos. Por ponerle una nota. No lo sé. En fin. Nos vamos a dejar... Bueno, el tuit de Ator Racing, lógicamente. No, vamos a poner aquí... Vamos a hacer autospam. El tuit de Ator Racing, que... Bueno, lo puse yo. Por lo tanto, el comentario es mi opinión, ¿vale? Igual Pablo piensa diferente a mí. Pero lo que yo puse fue... En relación a las altas... ¿No lo sabes? En relación a las altas, puse... Aquí la lista de precios de abonos. Tanto de la última temporada en segunda, como de la actual. Teniendo en cuenta todo el contexto global, inflación y demás, no me parece una diferencia descabellada, ¿vale? Aquí hablo de las altas. Como veis... Bueno, ahora vamos a... Vamos ahí. Vamos a saco. Vamos a ver los precios. Este... Aquí tenéis las altas de la última campaña en segunda, ¿vale? Temporada 18-19. Aquí lo tenéis. 18-19, ¿vale? Esta es la última temporada en segunda división. Y estos son los precios que se pusieron. También hay que entender el contexto. Pero ahí están. Vamos a analizarnos rápidamente. Tribuna central, el 400... Vamos a dar todas las altas. Tribuna central, 400. Tribuna principal, 375. Tribuna este, norte, sur y oeste, 265. Preferencia oeste, 265. Preferencia este, 190. Al igual que preferencia sur. Y la gradona, 190. Nos vamos a centrar en Galadona, preferencia sur y este, si no os parece mal, porque, a ver, son las preferencias que, por lo menos yo me puedo permitir, las más baratas. 190 euros estaban y pasamos a las nuevas. Y quiero, antes de nada, quiero destacar que la diferencia es de, en la alta, ¿vale? Es de 35 euros. Efectivamente. 35 euros, el alta, ¿eh? Estamos hablando de alta. La diferencia del alta. O sea, a mí me parece una diferencia bastante aceptable. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en el que ha subido todos los precios. Un helado de cierta heladería conocida, que empieza por R, vale ahora 2,80 y hace años valía 2,20, pero hace años, hablo de hace 3 años. Bueno, no hace falta ese a tanto tiempo. O sea, este último año ha habido una inflación brutal. Claro. Simplemente, vete a una gasolinera y a ver cuánto te cuesta rellenar el depósito, a ver si te cuesta exactamente lo mismo que este último año en segunda división. Y mi opinión es, si tengo que dar dinero por narices a la gasolina, que en vez de costarme 1,5 litro me cuesta un tercio más, pues narices, el Racing me gusta, le voy a dar dinero al Racing. O sea, que es dinero que en realidad, en el alta, en el alta, porque estamos hablando de altas. No de renovaciones. No de renovaciones. Es que prefiero darse a la relación porque esto va a servir de dinero para, que sí, que lo van a gestionar como quieran. Eso es, claro, es lo que te voy a decir, eso es cuestionable. Yo quiero pensar que va a ayudar a la plantilla que vamos a hacer, o sea, cuanto más dinero, más proyecto. Eso es seguro. Entonces, en cuanto a la alta, a mí, a mí, me parece bien. A mí, como persona. ¿A ti qué te parece? A ver, yo aquí tengo que tener varios aspectos en cuenta. En relación a la alta, ¿eh? En relación a la alta, yo me esperaba una subida de precios. Luego, cuando Alfredo me dijo que van a ser similares, digo, ah, bueno, pues bien, si se mantiene el precio. Oye, pues cuidando al... Sí, verdad, que fue un poco cuco. Un poco cuco, similares, dijo, similares, ahí no entró en detalles. Y, bueno, ha subido, pues, oye, 30 y pico euros el alta. Se supone que es por el IPC. Sí, se supone. Y también, bueno, teniendo en cuenta que, vamos a decir, que hay que tener en cuenta todo el contexto. Estamos hablando de que ha subido todo, un montón, incluido, o sea, ha subido tanto como para ti, como para mí la gasolina, imagínate, pero también para el Racing. Con lo cual, el mantenimiento y todo para el Racing... Claro, obviamente nos molesta pagar más, pero yo contextualmente lo asumo. Por otro lado, tengo que enfadarme porque también te digo. Estoy pagando, imagínate, una alta nueva de 225 euros, en preferencia a este sur o la gradona, que es lo más barato del estadio, 225 euros, igual llego y me encuentro con un asiento lleno de mierda o simplemente me encuentro que no hay asiento. Con lo cual, ahí ya sí que me mosqueo más. Porque si me dices, no, bueno, es que comparándolo con otros clubes de segunda que tienen un estadio en condiciones que está impecable, yo que sé, el Valladolid, y me cobran 250 euros, pues yo no digo, pero es que estoy muy bien en mi asiento, está todo limpio, está un asiento, o sea, un estadio que está, que da gusto, que está como nuevo, no, el Sardinero está como está. Vamos a ser sinceros, hemos tenido que pedir y suplicar al ayuntamiento que nos arreglasen ciertas cosas y los asientos, no hace falta recordar cómo están. Si vas por ahí, yo comprendo que te quejes. No obstante, estoy contigo, Daniel, en que yo me esperaba una subida y podría haber sido peor, no me quejo del todo, podría haber sido peor y yo creo que es un precio, entre comillas, razonable. Si me quitas el contexto de cómo puede estar tu asiento, si lo tienes, yo creo que lo veo en un precio considerablemente razonable, no obstante, la PR no lo ha visto así. La PR no lo ha visto así, pero también porque, vamos a esto, temporada 18-19 y ¿qué pone aquí, en blanco? Renovación. Renovación, ¿vale? Y se abarata el precio, 15 euros, que tampoco es la de Dios, pero, hombre, algo es, algo es, un detalle, un detalle, ¿no?, para esos racingistas que están chupando partidos en segunda B, en este caso en primera RFEF, pues mira, si no eres nuevo, si te lo renuevas, te cuesta más barato. ¿Qué pasa? Que vas aquí y aquí, pues, el cuadro es un poco más sencillo, ¿no? No hay nada de renovación, Daniel. No hay nada de renovación, el único descuento es de Junior, que aquí también lo teníamos, el descuento Junior. Sí, sí, hombre, faltaría más. Y Junior con renovación, ¿eh? Cuidado. Sí, 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 no, no, estaba bien pensado. Y además ahí también te decía, en los mismos descuentos de acciones, que el descuento por acciones creo que lo han dejado exactamente igual, ¿no?, si no me equivoco. Sí, han puesto ahí una serie de carnets, el carnet plata, el carnet euro, eso sí que está, pero vamos, eso es anecdótico. Ahora, bueno, no, no, no está en anecdótico, ¿eh? A mí me gustaría, luego cuando acabes, me gustaría entrar en detalle en lo que incluye cada carnet. Bueno, vale, vale. Pero bueno, el caso es, pues es, bien, si te pone accionista, más de 119 acciones, menos 60 euros. Aquí también se escuda un poquito el Racing, te pone ahí en la noticia que te explica todos los abonos, dice, están disponibles los abonos a partir de 225 euros, lo que significa que cada partido tiene un coste de poco más de 10 euros. No, sí, sí, tú vas al tuit del Racing, el que te dice los abonos, y está todo el rato... Baja, 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 más, 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 más. Está todo el rato justificándose. Sí, en plan de, por favor, no nos matéis, hemos intentado... O sea, es que a mí se me parece un poco mal, en plan, si tú lo sacas, no empieces a poner Twitch en plan, es que se nota demasiado. Fíjate, fíjate en esto, ¿eh? A ver, leemos, leemos, Daniel. Sale, bueno, la esta, bueno, aquí lo que decía Pablo... Sí, es que merece la pena mencionarlo, ¿eh? Porque estamos hablando de que te sacas el carnet junior adulto, vamos, cualquiera de los dos, un carnet, vamos a decir, al uso, como tendrá el 80% de todos los racingistas, y te incluye la liga, evidentemente, los partidos del Rayo Cantable en segunda RFF, y un descuento en la tienda. Pero si ya te vas a un carne plata, que para tener un carne plata, ¿cuánto tiempo tenías que estar abonado? Creo que tenías que ser bastante... Plata que me quedan 30, y oro 50, si no me equivoco. Vale, oro y plata, vale, más de 25 años y el oro 50 años. 25 años abonado a plata, y este ya te incluye la liga Smart Bank, el primer partido de Copa, ya ni siquiera toda la Copa, estamos hablando de que el carnet normal, la Copa del Rayo, no te la mete. No te la mete la Copa. Ni tampoco un posible play of the extension. Y por 25 años aquí con el Racing, un partido. Con un 25 te dan una ronda, luego ya las pagas, ¿vale? Y, bueno, Rayo Cantabria, que eso ya lo meten todos, y el descuento del 15%, en vez del 10, 15. Y ya, si eres abonado de más de 50 años de antigüedad, que me dirás tú cuántos habrá de esos, muy poquitos, ya te dicen la liga Smart Bank y toda la Copa del Rey. Eh, si ya llevas abonado más de 50 tacos, sí. Que ya me dirás tú cuántos habrá de esos, muy poquitos. A ver, también es verdad que la Copa del Rey, pues tampoco vas a disfrutar de muchas rondas. O sea, no creo que lleguemos a la final. Hombre, hombre, yo, ¿qué quieres que te diga? Aunque sea en el Plata, méteme toda la Copa. Sí, sí, seguro. O sea, que son 25 años. Yo creo que hemos merecido... Y en el normal, méteme un partido. Claro, claro. Yo lo haría al revés. Donde ponen el primer partido, lo metirían en el normal. A ver, nosotros partimos de la base que ni tú ni yo nos da para llegar al Plata. Básicamente porque no tenemos ni los años de vida suficientes como para ser abonados tanto tiempo. Pero aún así, joder, yo que sé, a los Plata 25 años. Tú sabes lo que son 25 años, es un montón. Claro. Entonces, pues bueno. Por cierto, que ya desde aquí se puede ver un poquito cómo va a ser el diseño de los carnés. Ahí vemos en Real Racing Club, hay unas líneas de colores. Un poco la blanca que yo no me gusta, pero bueno, ¿será publicidad de marca? No, no, es Eldro. Eldro es que ahora se llama Plenitude, Daniel. Y es el nuevo rebrand que has hecho. Es verdad, es verdad. Bueno, en fin. Bueno, en el caso de que a lo que os iba, que sacan la campaña y ponen... Bueno, aquí los precios. Y ponen... El Racing me he recuperado prácticamente prácticamente los precios para los carnés de adultos de su última temporada en la categoría de plata. Prácticamente son 25 euros en la más baja, pero bueno, no, 25 o 35. 30. 30. 35, 35. 35 euros es prácticamente, eh. Cuidado. Que 35 euros es una cena en... Me iba a decir la bombi, pero la bombi no te llega. No sé dónde. En sucesión. En sucesión. Sponsor. Bueno, entonces... Ha recuperado prácticamente los precios para los carnés de adultos de su última temporada en la categoría de plata. Están disponibles a partir de 225 euros, lo que significa que cada partido tiene un coste de poco más de 10. Te lo dejan ahí, caer. Y luego te dicen... Los abondos de categoría junior destinados a menores de 18 años están disponibles de 125. En este caso, el importe por encuentro es menor a 6 euros. Te lo venden en plan. ¿Qué más quieres que hagamos? Es que es eso, es en plan de por favor, no se eches encima, pero aún así, ha habido respuesta, Daniel. En lo que tú me buscas, la respuesta de la PR... Ponme la cámara grande. Y yo voy a ir leyendo un poquito de comentarios, como por ejemplo el de Diego, que por fin... Por fin no. Que por primera vez participa en el chat y eso que es suscriptor, que es el último suscriptor que hemos tenido en el canal. Bienvenido, Diego. Que, bueno, ha utilizado el emoji de Romo con los ojos rojos ahí, como que te va a matar. Bueno, en fin. David Requejo, que dice, ¿habéis comentado ya los rumores y la exclusiva? Todavía no, todavía no. Y también vamos a hablar del director deportivo. Es el siguiente tema de la conversación, ¿vale? No te vayas, que ahora mismo vamos con ello. Iras, que saca tarjeta amarilla a los abonos del Racing, y dice, las ventajas de plata y oro son menores al otro año en segunda. Encima de eso. Y además, encima de eso, tío. Lo de las ventajas de las acciones que tienen... O sea, había antes un descuento de... de... Lo diré. Un descuento de 30 euros para acciones de 60 a 119 y... De 60 euros... Y se acabó. O sea, han dejado el descuento de alguien que tenga más de 119 acciones. Eso es. Pero el de 60 a 119, ese no hay descuento. Es accionista. Ya no se merece el descuento. Ese ya no. En fin. Si yo tengo el abono, pregunta Mencha, en Tribuna Norte y me quiero cambiar a Gradona, ¿me guardan la antigüedad? Sí. Sí, te la guardan. Sí, te la guardan. Sí, le responde Iras perfectamente. Mencha que dice 25 años y oro 50. Nos respondió también Mencha a Iras. Muchas gracias, chicos. Lo de la Copa es nefasto para los de plata. Es que totalmente. Es que 25 años... Yo creo que se puede premiar con todos los partidos de Copa. 25 años seguidos. Es que seguidos. Es que encima es otra. Que, por ejemplo, mi padre me lo contaba que se tira de los pelos cada vez que dice no, yo estaba abonado desde pequeño. Hubo un año que dejó de ser socio por... No me acuerdo por qué me dijo. Y al año siguiente se volvió a hacer y perdió toda la antigüedad. Que si no ahora estaría no sé cuántos delante, me dice siempre. Y le da rabia. Le da rabia porque ahora sería carné, oro no, platino. Platino. Iras que dice que igual te toca con la panadería Pulido o panadería Paco y juegas fuera. Dice Iras. Pues sí, es que es así. Mencha que por su parte dice yo llevo cuatro, cuatro años seguidos entiendo abonado. Los cuatro, una mierda menos este. Y el otro ascenso que bueno, menos que 10-20 euros de descuento. Que menos que... Pues sí, a ver. Está claro que... Y que nosotros, a ver, le cuesta, le cuesta. Somos gente joven. O sea, yo creo que poca gente tiene algún... Tendremos algún oyente como Rucanel más mayor, pero... Es que encima es eso. Es que al menos, yo qué sé, la gradona. Una grada joven o algo pone un descuento más atractivo que encima ahora es la polémica que está saliendo un montón de veces diciendo, ¿no? Es que ahora a los jóvenes les cuesta más engancharse al fútbol. Coño, pues ponme un abono en la gradona o en preferencia sur a ciento y pico euros, no a 225. Encima que en la gradona tienes que pagar el precio del carnet y el precio de la peña. Y el precio de la peña. Son 15 pavos 20. Tampoco es que sea algo exagerado, pero si quieres fomentar un poquito, pues cuesta. Cuesta un poquito con estos precios. D2, que bien los podemos comparar con otros clubes de segunda división, que bueno, hay de todo. También es eso, es ponerlo en contexto. O sea, es que aquí estamos... Es muy gracioso porque estamos dando motivos para estar descontentos con los precios de los abonos, pero por otro lado también hemos dicho que lo podemos llegar a comprender. En relación a las altas yo lo comprendo. ¿Comprendes el qué? En la subida de los 35 euros lo comprendo. Pero nosotros estamos hablando de los descuentos, de las renovaciones, de enganchar el racinguismo. Joder, es que no es... Vale, las altas 35 euros no es mucha diferencia. Vale, pero ¿dónde están las renovaciones? ¿Dónde están las... Las renovaciones era un puntazo. ¿Dónde están las ventajas por estar 25 años aguantando segunda B? ¿Sabes qué ventaja es esa? Una ronda de Copa del Rey. Y no te me pongas a llorar, ¿eh? No te me pongas a llorar. Y por estar 50, bueno, toda la Copa del Rey. Vale, gracias. Venga, 50 años, te vas a morir en dos días. Venga, vale, te dejamos entrar con la Copa del Rey. O sea, no, he sido muy bestia, pero es para que lo veáis en plan de... El abonado que lleva más de 50 tacos, pues vamos a decir que no está en sus tiempos más mozos. Claro, hostia. Y luego vale que se mantiene el carnet de Junior, de 6 a 17. Me alegro muchísimo. Pero había un carnet... Menos mal, que menos, macho, eso lleva ahí toda la vida. En 2017, cuando yo empecé a ser socio, bueno, yo empecé en 2016 a ser socio continuado, y en 2017 había un precio joven, que era un abono joven, que creo que era de 23 años, no, de 18, creo que era de 18 a 25 años. Y era un abono joven que te costaba más barato y era... Lo que dice David Requejo, precisamente. Era Dios. Así. David Requejo dice lo ideal es un tramo intermedio entre Junior y adulto para la gente de 18, 25, 30 años. Créeme que lo había, David, me acuerdo perfectamente, ponía adulto, Junior no ponía, ponía infantil, los cabrones. es verdad. Ponía infantil y luego ponía joven. Claro, ahora han quitado joven y han puesto Junior, no te jodes. Sí, sí, sí. Me acuerdo, me acuerdo, es verdad, es verdad. Y es que me acuerdo que lo de joven estaba muy bien y eso engancha, tío. Pero nada, el pan ya te cuesta más de un euro. Es que es la leche, tío. A mí eso me parece lamentable. Lo de las saldas, insisto. Muchísimas gracias, Akedú. Gracias. Akedú. Vamos, te parece Daniel. Akedú, I was winning the place before. ¿Te parece si vamos con el comunicado de la perra? Porque es que vamos mal de tiempo. Vale, déjame terminar. Altas, bien, comprendido. Vale. Innovaciones, ventajas y enganchar a racingismo, fatal. Fatal. Por lo general, balance general, ¿estás contento o enfadado con los abonos? Encuesta. Encuesta, venga, me parece buena idea, me parece buena idea. Gestionar encuesta. Aún así, vamos a dar nuestra propia opinión. Sí, bueno, yo es lo que he dicho. Con las altas me parece convencible, pero en las renovaciones, en las ventajas y demás, me parece, me parece un sablazo. O sea, me parece un escándalo. Tío, por lo menos deja las renovaciones que son 20 euros menos. O sea, tampoco, no sé, no sé. Y luego lo del tema de abono plata y abono oro y demás, es que, jo, luego entiendo que los niños de 0 a 5 años no tengan que pagar nada o sí. Los bebés, creo que solamente es como un precio simbólico. ¿Será esto, el racingista? No, el racingista, el carnal racingista es tú vas a la taquilla, te sacas, te darán, igual te dan un carnetito y puedes entrar a un partido de liga, a cualquiera. Y no sé si tienes algún descuento, igual también en la esta. Espera, ahora mismo te lo miro. No me acuerdo, no lo tengo por aquí. Si alguien se acuerda de lo que era racingista... Espera, lo tengo aquí, lo tengo aquí. No lo tengo aquí. Espera un poco, que sigo mirando. Si alguien se acuerda que nos lo diga. Pues esa es mi opinión. Muchísimas gracias, Nacho, Nosti, García. Oye, a los 40 oyentes que estáis hoy aquí. Muchísimas gracias. Ya tengo lo de carnet racingista. El carnet racingista destina... No hemos tirado, pelotita. ¡Pelota, pelota! Espera, espera. Dale las gracias a los 40 oyentes. Estamos en Twitter, en YouTube, en Instagram, en YouTube. ¿Tienes las mejores partes de este programa? Pues si te has perdido algo, ¿vale? Lo tendrás mañana. Hoy no. Mañana. Mañana. El carnet racingista, Daniel. Aquí en Twitch, martes y jueves, ¿no? Sí, lo vamos a dejar martes y jueves por la tarde, chicos. Carnet racingista. El carnet racingista destinado a los aficionados que ven en el club y en su corazón pero que no pueden acudir regularmente al Sardinero presenta esta campaña una novedad. Pues hay para adultos y de categoría junior que tiene su oso... Ambos pases cuestan 30 y 20 euros. 30 euros adultos 20 euros junior que incluyen número de abonado para que sus poseedores se sientan parte de la entidad. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué hago? ¿Te ves a los pies? Como catan a la gente con estos testos. Número de abonado. ¡Guau! Gracias. Y además incluye por 30 y 20 euros respectivamente adulto y junior una entrada para un partido de liga regular y descuentos en la compra de localidades en otros encuentros o en la tienda oficial un 10%. Un 10% de descuento que es lo mismo que tiene cualquier abonado regular de él. O sea, me estás diciendo que pagas 30 pavos y te incluye un partido de liga que vale 15. Pero tienes un número de socio. Tienes un número de socio. ¡Claro, hombre! ¡No te confundas, Toni! Y un 10% de descuento de la tienda. ¡Cuidado ahí! Para comprarme el cenicero del Racing. Bueno, a ver, por un 10% igual si te compras media tienda igual te sale rentable pagar 30 euros por el 10%, ¿qué te vas a ver? En fin. Bueno, coñas fuera. Dice, Nacho, hola, vamos Racing, un saludo desde Gijón. Ahí está Gijón. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!